¡Somos Bacilón de Tarapoto, Perú! ¿Qué tal amigos de Pucalpa? Esto es tu grupo, ¡Somos Bacilón de Tarapoto, Perú! Y les invitamos a ver nuestros videos en el programa divertido, ¡Tahuampeando! De Canelita en Canal 19 Así que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca, aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré ¿Qué ha sido la vida del gran Gerald García? Mira, lo que ha sido de mi vida ha sido una vida tan linda, te digo, tan hermosa, dedicado a mi familia, me retiré buen tiempo del espectáculo, tú sabes, y nuevamente retornando pues te digo que... ¿Después de cuantos años? Muchos años Ya ya perdiste la cuenta ya Sí, muchos años, he estado en... la buena es la pregunta, he estado en buenos... en muchos grupos, acompañándoles y la buena pregunta que me hiciste es que he estado perdido del mapa, no he estado perdido del mapa, he estado en el mapa... ¿Cómo te has estado? ¿Cómo te has estado? Guardadito, guardadito He estado dedicado a mi familia, no, no, no quise estar en ninguna empresa, te digo, me voy a sacar los lentes, no quise estar en ninguna empresa musical, no, 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 no... ¿Qué propuestas la has tenido? Exactamente, no, me quería dedicar durante 3, 4 años, desde que he salido de la ocupación de Papilón de la Caribeña, he estado con Tommy Portugal, yo ahora... San Mendoza... San Mendoza... Aquellos tiempos, ese ha sido un verdadero Papilón, para mí todavía lo recuerdo hasta... Y la verdad que iba a compartir mi escenario con mi compadre Saúl Suárez, pero dije, no, no quiero estar en ninguna empresa musical, ahora sí... No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca, aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí... ¿Cómo así el gran Luchito Chávez te convence? ¿Qué pasó? ¿Qué arreglo había? ¿Te ofreció buena plata? Cuéntame... No, esa es una buena pregunta, tú sabes, para hacer un contrato, un contrato firme, leal, no es necesario un lapicero y un papel... Es palabra de una amistad muy grande que yo tengo con él... Muchos años... Muchos años... Y eso influyó bastante, en que te decidas regresar... Hace dos años que me fui con él a Europa, Italia, España... Personal, por los éxitos que marcaron Caliente, el embrujo, me llevaron a Europa... Ahí le prendió la luces... Quiero hacer este proyecto hace muchos años y contigo, con otros patas más, con tus compañeros... Ah, bacán... Y estás dedicado, muy bien, ya estás con tu familia... Sí, bueno, a pedido de mi familia, a pedido de mis amigos, de mis fans... Tengo bastante... Gerard, haz otro tema más... Gerard, haz otro... Bueno, dije... Eso tengo en la sangre, la música tengo en la sangre, ese don tengo en esa voz que me dio Dios... Digo, no quiero hacer otro tema más... Dicen que como te quiero tanto... Yo que tuve tantos amores... Seguro me has embrujado... Como las brujas de acá en Pucalpa... Como las brujas... Ahora sí con este tema... Ay, yo me siento... Te juro que escucho la vez pasada también... Justo acá en el mismo hotel llegó la gran de Coray Morresti... Yo le digo, te juro esa canción... Yo escucho, ya muevo, ya muevo... Me quieres mover... Ahí nomás Charita, ahí nomás Charita... Amor de colegialza... Ahí... Silencio, silencio... Ahí entre los dos desde hace mucho tiempo... No sé qué está pasando... Hay una canción que me encanta a mí esa pachanga... Estar soltero... Y estoy soltero... Y hago aquí todo... Me importa un huevo... Borracho soy el más fuerte... ¡Salud! ¡Salud! Muchísimas gracias a ti más bien... Estoy muy contenta... Porque... Como te dije al inicio... La entrevista es mi primera vez que te entrevisto... Yo he sido fan... ¡Su primera vez! ¡Wow! Entrevista no te atribue... Así que... Y yo he sido... Me considero una gran fan tuya... ¿Sabes que es mi primera vez? Que me encontré una linda mujer así... Te digo... Te digo... Te digo... Es linda... Eres hermosa... Y esa piel que tú tienes... Canelita, canelita... Canelita... Muchísimas gracias... ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Ya editor... Por favor... Esto no va a salir... Sí va a salir... Va a salir... Un besote grande... ¡Gracias! Feliz... Un éxito para ti... Feliz día... Y que sigan los éxitos... En tu programa... ¡Tahuampeando! Para ti, Canelita... El gran... Gerald García... Perú... ¡Mami! Salud al público de Fucalpa... Y hacerles la invitación... Que vean la página web... Somos Vacilón... Y que se conecten... Con los nuevos temas... Están preciosos... Claro... Y ya se vienen más primicias también... Así que... Atentos a la página... Somos Vacilón Oficial... Muchas gracias a ti... Por visitarnos... Por venir a despertarnos tempranito... No importa... Y está bompeando... Siempre... Con los primeros... Junto a la puerta del colegio... Esperaré tu regreso... Junto a la puerta del colegio... Donde me diste el primer beso... Junto a la puerta del colegio... Junto a la puerta del colegio... Esperaré tu regreso... Junto a la puerta del colegio... Donde me diste el primer beso... Junto a la puerta del colegio... Esperaré tu regreso... Junto a la puerta del colegio... Donde me diste el primer beso... Seguimos entrevistando... Ya hemos recorrido las instalaciones... Ya entrevisté a dos... Acá encuentro a otra señorita... Nombre, apellido... Estado civil... Para que el público de Pucalpa... Te conozca... Porque es mi primera vez... Que te veo a ti, ¿no? Sí, sí... También es mi primera vez... ¿Por qué te ríes? Mira... Solita... Cosa que yo no he dicho nada... Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Zaira... Sí... Es la primera vez... Que visito con la agrupación... Somos Vasil... En Pucalpa... La verdad... Muy contenta... Muy... Una de las voces... De la delantera... Somos Vasil... Sí... Los estoy acompañando ahora... Sí... Contenta por el recibimiento... Por la acogida... Y por... Las muestras de cariño... Y... Que nos ha demostrado la gente... Un poquito... Para que el público... Escuche un poquito de tu voz... La bella Teira... Así como es bella también... Tiene una voz hermosa... A ver... Un poquito de un tema musical... Del cual... Tú interpretas... Eh... Bueno... A ver... Le voy a cantar... El tema este... Que está sonando... En diferentes radios también... Yo no me estaba poniendo... Déjame vivir... Porque no me comprendes... Que tú y yo... No, 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 no... No tenemos ya... Más nada que decir... No sólo adiós... Así es que déjame... Y vete ya... Déjame vivir... Porque no me comprendes... Que tú y yo... No, 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 no... No tenemos ya... Más nada que decir... No sólo adiós... Así que déjame... Y vete ya... ¡Ay! Eso te cuento... Porque ese es uno de los temas... Del que más suena... El que más... Somos vacilones... Y cómo es la parte del coro... No, no... Esa me encanta... Mi amigo Carlos Surresto... Y pues... Jajaja... Jajaja... Carlitos... Jajaja... Jajaja... Seguimos acá recorriendo... Las hermosas instalaciones del Hotel Bus... De claro... Mi auspiciador... También el programa... Te cuento pues... Mira... Este pescarito... Ustedes habrán dado cuenta... Tantas imágenes... Este pescarito famoso... Más figurético... El dueño... Jajaja... Si este pescarito... Hablara... A ver... Vamos a ver... A ver... Nada... No... El pescarito... Tampoco habla... Jajaja... Vamos a seguir buscando... Estamos buscando... Los integrantes de la gran orquesta... Somos Vacildón... Acá... En las instalaciones del Hotel Bus... El gran... Elmer Luna... También a ti... Te hemos perdido el rastro... ¿Dónde has estado? También guardadito... Igual que mi amigo... Gerard García... Ok... ¿Qué ha sido de ti? Nada... Lo que pasa es que... Cansado... Con... Con el trabajo... El viaje... Y todo... De tu vida... En estos años... Porque has estado de orquesta en orquesta... O has estado también descansando... Dedicado a la familia... ¿Qué ha sido de el gran... Elmer Luna... Estos años? Ahí trabajando... Como siempre... Últimamente... Estuve trabajando... Con Chacalón Junior... Los Claveles de la Cumbia... Lo fuerte... La Chiche... Oh... Uy... Yo también soy hinche... Claveles... Le he pasado un saludito ahí... A... A César Córdoba... A César Córdoba... Propuesta musical... Del gran Luchito Chávez... A ver... Un poquito de algo... A ver... Un tema inédito... ¿Has grabado todavía? ¿O no todavía? A ver... ¿Cómo se llama esa canción? Dile la verdad... Dile la verdad... Dile pues... Pero dile... Dile la verdad... El público enfocal... A ver... Ya dile la verdad... Ya dile la verdad... Que no me puedes olvidar... Que estando con él... Me piensas pa' sentirte bien... Que solo por despecho... Te metiste con él... Ya no le engañes más... Ya no... Por favor... Tu cuerpo está a su lado... Pero no tu alma... De mí paras pendiente... Estolqueando mi Facebook... Le haces escuchar... Nuestras mismas canciones... Lo obligas a usar... Mi mismo perfume... Y... Ahora... Le voy a lanzar... ¿Qué cosa? Cómo se mata el sano... ¡Sano! Se quiere levantar las manos... ¡Sano! Haciendo un movimiento sexual... Y como se mata el gusano, el gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así ¿Vuelve el gusano? 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 Y como se mata el gusano, el gusano se mata así, 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 así Amigo, amigo. ¿Después de cuánto tiempo? Dos meses. Dos semanas. Cuéntame, ¿qué tal? Calpa, como siempre, recibiendo. Calpa, recibiendo con mucho afecto. Tengo muchos amigos y amigas también que siempre, cada vez que vengo, saben que me tratan bien y yo estoy muy contento porque Bucalpa ha sido, bueno, mi carrera artística ha sido una de las ciudades que desde un principio me ha dado un buen asignamiento. Calpa, yo siempre voy a decir, Calpa es un gran, es un gran, buen mercado musical para todas las orquestas porque Bucalpa recibe así con todos los brazos abiertos. La gente de Bucalpa es amable, me encanta, por eso estoy trabajando acá en el ambiente musical. Bucalpa. ¿Cómo le dicen ahora? Caderas. Caderas. Estas son caderas. No puede dejar, no puede dejar. Yo creo que soy una mujer que atrapó un cuerpo de hombre. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, no sé, pero ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Somos vacilón. Ahora sí, toda la orquesta completa, el gran Luchito Chávez. Al fin tengo el orgullo de venir a entrevistar a grandes, reconocidos cantantes. ¡Qué alegría el día de hoy! Como te dije en la entrevista pasada, que estamos preparando un evento acá en Bucalpa, encabezado por Luchito Chávez. Así es, este es el resultado de un gran trabajo. Y también haciendo la invitación para que vean los videos de Somos Vacilón, que se enganchen con el nuevo producto, Somos Vacilón. Ahora que estamos trabajando de la mano también con Canelita, su programa está guampeando. Les invitamos también a ver el programa y al mismo tiempo chequear en nuestra página Somos Vacilón. Ahí están todos donde vamos a estar nuestros conciertos, nuestras canciones y también en YouTube, que pueden encontrar. Así que ya lo saben, Somos Vacilón, estamos yendo arriba. Sí, gracias. ¿Qué tal amigos de Bucalpa? Esto es tu grupo, Somos Vacilón de Tarapoto, Perú. Y les invitamos a ver nuestros videos en el programa divertido Tahuampeando de Canelita en Canal 19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!